Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes. Un hombre muere y otro se salva de milagro en un accidente en la I-95. Un accidente en el que la mitad del camión quedó colgado de un puente. Erika Carrillo tiene las imágenes, la crónica también en directo desde la Interestatal. Adelante Erika. Hola, qué tal, buenas tardes. Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre qué pudo ocurrir esta madrugada cuando, como ustedes señalaban, este camión quedó básicamente colgando sobre un muro de concreto en uno de los puentes. Ahora bien, lo que sí hemos podido confirmar es que este conductor que logró salvarse había tenido suspendida su licencia y que incluso fue arrestado en el 2011 por conducir sin una licencia válida. La imagen de este camión colgando sobre el cruce vial entre la I-95 y el State Road 84 fue tan dramática como el propio rescate de las dos personas que viajaban en la cabina y quedaron atrapadas entre los fierros del vehículo durante casi dos horas. Utilizando una grúa levantaron el camión y lo removieron del muro de concreto en donde había terminado incrustado. El exceso de velocidad pudo ser un factor determinante en el accidente, dijeron hoy las autoridades. El vehículo pertenece a la compañía Tracy Bakery, con sede en Palmetto Bay, al suroeste de Miami-Dade. Los propietarios no quisieron hacer comentarios en cámara, pero vía telefónica dijeron que el camión viajaba hacia Tampa para entregar una mercancía. El conductor fue identificado como Buenaventura Fernández de 43 años, quien sufrió heridas menores en una rodilla y salió temprano del hospital. Su acompañante no corrió con la misma suerte y murió por las heridas del choque. América Noticias confirmó que Fernández fue arrestado en varias oportunidades, las últimas dos en el año 2009 por conducir un vehículo sin los rótulos comerciales y en el 2011 por conducir sin una licencia válida. Los dueños de Tracy Bakery habían indicado temprano a los medios de prensa que no conocían a la víctima fatal, pero en horas de la tarde cambiaron esa versión, señalando que también era un empleado de la empresa. El conductor sobreviviente, por su parte, sí es familiar de los propietarios. Bien, y a esta hora de la tarde la policía de Fort López no ha querido confirmar la identidad de la persona que murió. Como señalábamos en este reportaje, la empresa, la compañía, en un comienzo dijo que no sabían de quién se trataba porque supuestamente este conductor debía viajar solo en ese camión. Horas después dijo todo lo contrario, que esta persona que murió era un empleado, pero hasta ahora no hemos tenido confirmación ni de parte de la misma compañía y tampoco de parte de la policía. Es una investigación que por supuesto está avanzando, así que más adelante tendremos más detalles en la emisión de las 6 de la tarde.